Hola, hola chicos, bienvenidos a mi canal, yo soy Dorielly y este día estamos en este bello juego que es Play Together. Chicos, este día les traigo nuevo código, sí, nuevo código con muchas recompensas, pero antes, 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 vean que bonita mi playa chicos. Chicos, está súper, súper, mega bonita y la he hecho porque tenemos en esta nueva actualización la temporada de Isla Tic, vean ya puedo hacerme con mis cositas el trajecito, ya lo tengo chicos, así que lo voy a estar usando, vamos a quitar el pelito. Oh, esto se ve súper, súper bonito, vean que lindo el pelo, sí, es pelo hippie, la coronita de flores, está súper bonito chicos, el siguiente es la blusa Tiki, oh, y trae como un brazalete y eso me gusta, trae brazaletes en las manitas, en las muñecas. Y vamos a seguir con la falda Tiki, wow, ahora me voy a parecer a Moana, sí, me gusta, me gusta, y estas son las sandalitas, calzado flor se llama, vamos a equiparlo, vamos a ver, vamos a ver, carga, 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 ahí estamos. Muy bien, vamos a empezar por el cabello, ahí está, uy, qué bonito, súper bonito, vamos a poner la blusa, la falda, oh, la coronita, wow, y las sandalias. Y me voy a quitar las alitas, ¿dónde están alitas? Aquí están, uy, me cambié sin querer, ¿dónde está la faldita? Uh, 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 sí, soy Moana, qué bonito está este traje chicos, está súper, súper bonita. Y me gusta mucho, sí, ahora sí estoy en mi playa, como se debe, y vamos a bailar, uh, sí, 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 yeah. Muy bien, y también quiero chicos, abrir un nuevo paquete que ha salido en esta nueva actualización, y es este paquetito, sorteo chef, y está súper, mega bonito, así que vamos a abrir una caja con 10 sorpresitas, vamos a ver que nos sale de nuevo aquí. Vamos a ver el primero, y es, sí, es, es algo nuevo, obvio, porque no he abierto ninguno, uy, es un microondas, ya se me lengua la traba, microondas retro, uy, está súper bonito, este es el refrigerador, sí, la nevera retro, ah, uy, está bien bonita. Y el trajecito, sí, una parte del traje, el uniforme de chef, parte superior, es la camisa, y esta será camisa, este es el mostradurista, súper bonito, y ahora pantalón, 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 pantalón. Sí, es el pantalón con el delantal, está bien bonito, otra mesita, uy, otra chaqueta, uy, ¿esto qué es? Son como vasos, conjunto de mesa, ketchup o mostaza, esta es la cuestión, qué bonito, otro microondas, y otro conjunto de esos, bueno, nos han salido seis cositas nuevas, y está súper, mega bonito, y los vamos a ir colocando por acá arriba, Por acá arriba, 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 acá en esta parte, para mostrárselos, para que vean cómo se ve, ¿qué tengo aquí? Ah, el uniforme, tengo tres piezas nuevas, no, pero eso en mi mano. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver estas cositas nuevas, y vamos a ver, almacén, oh, aquí está la mesita, está súper bonita, me gusta este color, me gusta esta combinación rojo y blanco, uy, 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 vamos a ver, vamos a ver, ahí está, Hubiera querido que me saliera la cocina, pero bueno, en otra ocasión serán, ahí tenemos el refri, vamos a poner los, bueno, un microondas, porque para qué poner más, y vamos a poner este, que es la ketchup y mostaza, y creo que estos son solo los que me han salido por ahora, Y el trajecito de chef, pero como yo quiero andar de Moana, sí, soy Moana, soy Moana, uh, soy Moana, y está súper bonito, oh, y esto, ah, sí, aquí se puede cocinar, acá podemos hacer sándwich, ensalada, y espagueti, y acá en el horno, en el micro, Qué bonito, oh, palomitas, perrito caliente, y hamburguesa, yummy, hamburguesita rica, y acá, podemos encontrar todos, todos los alimentos que tenemos, Y está súper bonito, chicos, y también, si no quieren abrir esa, esa cajita, chicos, acá en la tienda de muebles, tenemos todos los muebles nuevos de esta temporada, De esta nueva actualización, y son súper bonitos, vean, está esto, todo esto, es acerca de el tema, Retro Dinner, dice, es del, donde está, es de este paquete, Dinner Americano, está mega bonito, pero cuesta dinerito, y no, 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 pero si ustedes pueden, pues, comprenselo, esto está súper bonito, yo quería abrir esto, porque miren qué bonito se ven, La ketchup, con su mostaza, esta queda bien, en una mesa, quiero ver qué es lo que nos ha salido de este paquete, Y nos hizo falta, el sombrerito, la cocina, y esta máquina, máquina de chicles, uy, está súper bonita, Voy a abrir otra, chicos, espero que no me salga repetida, porque no voy a arrepentir mucho, vamos, que sea nuevo, Ay, no, otro microondas, no, ya no abro, siempre me pasa lo mismo, que cuando quiero algo nuevo, siempre me sale repetido, Y bueno, chicos, a lo que veníamos de este día, que era, con el boleto, con el boleto, con el nuevo código, Vamos a ingresar el código del cupón, que es el siguiente, Todas con letras mayúsculas, vamos a escribir, HAPPY, SHUS, OK, no sé cómo se dirá esto, Aquí está, Este es el nuevo código, y vamos a ver qué es lo que nos dan, Ya, 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 ya lo enviaron a el buzón, aquí lo tenemos, chicos, Vean todo esto, son 5.000 billetes de estrella, 2 cupones para viajar, 2 boletos de viaje, Y un huevo premium, Oh, vamos a recibirlo todo, chicos, vamos, vamos a recibir todo, 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 Estos boletos también no, no me gustan mucho, Porque, pues, no me gusta ir a otros países, apenas puedo hablar español, ¿Cómo voy a hablar en chino, en inglés? No, Y bueno, chicos, vean, esta es mi casita, Ah, por acá tengo mi zona de rana platanera, Tengo una zona verdecita por aquí, He estado intentando que me den la cama de la abejita para colocarla aquí, Pero no me la dan, Uy, estoy triste, Yo quiero esa cama de abejita y no me la dan, chicos, Solo eso me hace falta del paquete de la abispita, Pero bueno, algún día la voy a tener, Y hasta aquí me voy a quedar con este video, Espero que les haya gustado, Y si quieren más códigos, Suscríbanse a mi canal, Porque les voy a estar trayendo los códigos Que comparten los creadores De este juego, Play Together, chicos, Suscríbanse a mi canal, Y si les ha gustado el videíto, Regálenme muchos, muchos likes, Y nos vemos hasta la próxima, Bye, bye, bye.